Que no tienen espacio para pasar y que internen en la parte que podamos seguir avanzando, por eso nuestro reconocimiento... ¡Justicia! ¡Joder! ¿Dónde está esa voz? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Ajoci vive! ¡La lucha vive! ¡Ajoci vive! ¡La lucha vive! ¡Ajoci vive y vive! ¡Ajoci vive y vive! ¡La lucha vive y vive! ¡Aquí, allá, la lucha seguirá! ¡Aquí, allá, la lucha seguirá! ¡Aquí, allá, la lucha seguirá! ¡La Iglesia Consciente se une a Contingente! ¡Aquí, allá, la lucha seguirá! ¡Voy a hacer un estomago! ¡Aquí, allá, la lucha seguirá! 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 ¡Estudiantes, personas tú espíritas quieren! ¡Estudios, unles, unles, unir el fakירon! ¡Cuántos años, untenidos de madras appearcar! ¡Fuertoluments, lorsque primeros,οてこ germs! ¡Justicias!!! ¡Los Caminos se los veremos! ¡Vivos los veremos! ¡Los Caminos se los veremos! ¡Y en Security! ¡Aquí, allá, la lucha seguirá! ¡El alma vive! ¡La lucha sigue! ¡El alma vive arriba! ¡La lucha sigue! ¡Adelante! ¡La lucha es constante! Por eso estamos aquí presentes, estas gentes que yo admiro muchísimo, por el tiempo que están luchando y luchando para que se les atienda. Vamos a seguir presionando y el gobierno tiene que dar con los 43 jóvenes. ¡Adelante señores! ¡Adelante todos! ¡Gracias a todos! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Fueste lo que fueste!